Hola amigos soy Loglogan de regreso, hoy les traigo los contenidos de Guildhall Fellowship Guildhall Fantasy Fellowship, el libro de reglas ya se los he mostrado antes por lo que se incluye la anatomía de las cartas, los puntos de victoria, la información de referencia si quieren combinar los diferentes tres juegos que hay ahorita pues aquí están los arquetipos e ideas de cómo combinarlo pueden combinarlo todo, pueden combinarlo por diferentes formas pero lo importante ahorita es ver los contenidos y cómo se juega aquí andan los puntos de victoria, en este si los tengo dentro de la cajita que viene incluida no tengo nada perdido aquí, nada perdido aquí esa es la cajita trae estas dos bolsitas plásticas para que puedas guardar yo guardo ahí las cartas esto se puede mojar, no me importa pero las cartas es lo importante entonces eso si trato de cuidarlo uy los puntos de victoria voy a sacar tantitos para tenerlos aquí a la mano muy bien las bolsas ya no las ocupo y cómo funciona esto bueno, en Fantasy Guildhall aquí tenemos por ejemplo los diferentes personajes está la carta de los puntos de victoria para Fellowship aquí les explica cuáles son las habilidades de las diferentes cartas de puntos de victoria aquí te dice la de dos puntos que hace la de tres puntos, la de cuatro, cinco, siete y nueve la de nueve no tiene habilidad y la de cinco no tiene habilidad las demás sí al momento de agarrar la carta de los puntos de victoria tienes que llevar a cabo la habilidad además de esa bueno aquí tenemos las explicaciones de cada una de las habilidades está el druida está el fighter está el ranger está el monk está el sorcerer y está la barda o bardesa hola curamos cura este si es que tuvimos ahí un conflicto de intereses por los nombres las cartas de los puntos de victoria son todas estas si van a jugar de cuatro jugadores se usan todas si van a jugar de dos o tres se quita una de cada una nada más de las de cinco puntos de victoria se quitan dos ahí va una ahí van dos y las demás se quita una una de nueve una de tres una de cuatro y así ahorita no no importa porque estoy mostrando que es lo que contiene los puntos de victoria vamos a dejarlos por allá las reglas donde nos ocupamos y como se juega bueno decidan a su mejor manera quién va a ser el primer jugador después se revuelve muy bien porque se suelen como son muchas cartas está muy difícil ahorita lo estoy revolviendo así medio lo tonto verdad ups se van a repartir nueve cartas por jugador dos cuatro seis ocho nueve vieron nueve cartas por jugador y luego se van a poner cinco cartas de puntos de victoria uno dos tres cuatro y cinco ahí está cinco cartas de puntos de victoria además no nos ocupamos que sigue bueno ya que tenemos nuestras nueve cartas en mano uno vamos a observarla y vemos pues lo que tenemos aquí en este punto necesitamos deshacernos de las que tenemos repetidas porque no nos sirve de nada repetir cartas entonces ahorita estoy viendo que tengo dos bardas azules bardesas y lo demás es uno de cada color no hay problema entonces una no me sirve una la voy a descartar recupero una y ahora sí voy a poner de este lado tres cartas para que formen eh nuestro gremio inicial entonces tengo aquí un sorcerer un druida cuáles me conviene poner las que pidan uno o cuya habilidad me pueda servir más adelante entonces la druida que más me sirve el ranger podría ser si voy a poner el ranger entonces ahí tengo yo mis tres iniciales déjeme pongo esta acá para tapar el tres que no voy a usar y el uno ahí está muy bien como se va a acabar el turno cada jugador tiene dos acciones para tomar una es si tienes un gremio completo un set ya de sorcerers druidas etc puedes cambiarlo por una carta la otra opción es descartar cartas de tu mano y robar hasta tener seis cartas o puedes jugar una carta puedes tomar dos acciones cualquiera de esas tres entonces la primera aprovechando que tengo aquí una barda bueno una bardesa voy a tomar su habilidad al jugarla lo que hace es que miro el cementerio y tomo una carta y la entrecambio por una que tenga yo entonces no me sirve de nada pero pues voy a cambiarla por este ranger la segunda carta que voy a jugar es el druida recuerden no pueden jugar dos cartas del mismo trabajo pueden ser del mismo color pero no del mismo trabajo si por alguna razón algo les permite poner una carta en el gremio de un trabajo no afecta a esto entonces si esta me dice toma tres cartas del mazo y ponlas en tu mano ahora si yo por ejemplo con el monje si hubiera jugado el monje y me permitiera poner una carta yo hubiera podido poner la barda y como quiera bardesa barda como le quieran decir y como quiera hubiera podido jugar una bardesa porque estoy jugando estoy poniendo la carta directamente en el gremio no estoy jugándola en el área de juego entonces estas son las dos acciones que tomé estos se vienen para acá para formar parte de sus respectivos gremios recuerden que son cinco no seis perdón de cinco colores cada uno y pues esto se va a llevar a cabo hasta que algún jugador junte los 20 puntos de victoria como junta los puntos de victoria bueno ya que completaste un set lo vas a cambiar aquí este te pide un set si tienes dos sets que son de cinco colores imaginen que son cinco colores pues ya dos sets los puedes cambiar por uno puedes tener máximo cuatro sets completos de tu lado uno más y tienes que descartarlo como se lleva a cabo digamos que estas fueran tres cuatro cinco digamos que este fuera uno completo lo descartas tu puedes elegir el orden en que lo descartas y tomas una carta entonces aquí ya tienes cinco puntos de victoria no es necesario tomar los de acá porque pues aquí ya te dice que son cinco puntos de victoria y esto pues es de manera rápida y sencilla como se juegan los contenidos de Giggle Hall Fellowship un juego de Alderaan Entertainment Group que dura aproximadamente unos treinta minutos cuarenta y cinco si se ponen muy necios al jugar muy muy rebeldes y pues un juego de set collection bueno amigos les recuerdo suscribanse dejen sus comentarios denle like compartan y sobre todo recuerden jugar algo diferente nos vemos bye